Reclama rubux o diamantes gratis, busca en google recompensas.pro, apresurate y reclama rápido Muy buenas gente, como están, estamos aquí con un nuevo video, el día de hoy tenemos lo que viene siendo Información respecto de una especie de nueva tienda por oro o actualización de la tienda del BudiMark Con lo que viene siendo pues diamantes gratis, diamantes morados, ya les voy a comenzar a informar Sobre todo eso que se ha estado filtrando a continuación en lo que andré haciendo por este video Pero antes les agradecería si por favor se pueden suscribir y activar la campanita para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video Y ustedes estén informados al respecto de todas las novedades de Free Fire Espera, ¿cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? Si estás viendo este video y no estás suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y bueno gente, en efecto, a continuación les voy a estar informando a la gente al respecto de lo que andré haciendo pues esta actualización De lo que andré haciendo pues la tienda de BudiMark O esta especie de tienda por oro que se ha estado filtrando que ahora estaré trayendo próximamente En lo que andré haciendo pues el juego Ya les voy a mostrar todo esto que se ha filtrado Pero antes les agradecería si por favor se pueden venir a suscribir a mi canal secundario Aquí lo pueden estar observando Canal en donde voy a estar subiendo videos un poco más humorísticos y más divertidos Donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch Así es gente, hago directos todos los días en Twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar en este canal secundario Se los voy a dejar, vale gente, tanto el canal como el canal de Twitch en la descripción Vale gente, para que me vengan a apoyar Y ahora sí vamos a seguir con lo que andré haciendo pues estas filtraciones, vale De lo que andré haciendo pues esta especie de actualización de la tienda de BudiMark Un nuevo evento con diamantes morados, diamantes gratis, vale gente Que arena estaría trayendo, vale gente Entonces aquí pueden estar observando lo que andré haciendo pues esto que se estaba filtrando BudiMark más 15 regalos Aquí pueden estar viendo con lo que andré haciendo pues bueno una de las posibles skins Unas posibles skins que arena estaría trayendo Como las que pueden ver aquí en pantalla, vale gente Pues que bueno son simplemente como especie de referencia gráfica Para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo estaría funcionando en la tienda Y lo que andré haciendo pues todos los eventos que van a estar llegando, vale gente Entonces en la parte de ahí por acá podemos ver lo que andré haciendo pues ya como tal en el anuncio En el que como pueden estar observando dice Nuevos premios gratis, vale, como pueden estar viendo En el BudiMark que dice Haz nuevas misiones para poder obtener pues más monedas Budi, vale gente Que son estas de aquí Que ustedes pueden estar reclamando O bueno pueden estar utilizando para reclamar lo que andré haciendo pues premios Como los que pueden ver aquí abajo O lo que andré haciendo pues premios como armas, vale Skins de armas que se han estado filtrando Que arena estaría trayendo Como estas que pueden ver en la parte de por acá Pero sobre todo sería como una especie de actuación de esta tienda de por acá Se dice que estos eventos que pueden ver aquí en pantalla Que básicamente fueron eventos en una tienda por tiempo limitado Que eran de su otra en su momento Podrían estar llegando en esta tienda de BudiMarkt Vale gente, la tienda que podemos ver en la parte de por acá Vale gente, que son esta tienda en la que podemos ver Vale gente, que podemos reclamar varios premios y recompensas Con lo que andré haciendo pues estos tokens de aquí Aquí los pueden estar observando Que si no se mal son como tokens amigo o cosas por el estilo Y que como pueden observar ya tenemos algunos premios Que se pudieron estar reclamando en su momento Pero que se va a estar actualizando En los próximos días para poder reclamar nuevos premios y recompensas Posiblemente tenemos la llegada de esta skin Que podemos ver en la parte de por acá O incluso lo que andré haciendo pues el emote Que pueden estar observando Que van a estar trayendo En lo que andré haciendo pues esta próxima actualización De la tienda del BudiMarkt Con nuevos premios y recompensas Y también como les repito La posible llegada de eventos Como lo que andré haciendo pues estos de aquí De tres armas gratis Que Garena podría estar regalando O incluso lo que andré haciendo pues Actualización con esas skins Que pueden ver aquí en pantalla Vale gente Que son de esta tienda Por tiempo limitado Con los diamantes morados O incluso se ha filtrado Y se ha dicho que algunas de las skins Que podemos ver en esta tienda de por acá Podrían estar llegando en la BudiMarkt Vale gente Que en la BudiMarkt llegan Pues skins que ya son viejitas Vale gente Que ya han llegado con anterioridad Que Garena ha regalado Y que después podría estar También trayendo de nuevo Aquí en la BudiMarkt Próximamente en nuestra región Vale gente Otra de las cosas que se ha estado filtrando Es que Garena Podría estar trayendo Una tienda por oro Vale gente Como esta referencia Que pueden ver en la parte de por acá Es simplemente una imagen de referencia Con lo que andré haciendo pues Premios y recompensas Más o menos así como Pues se pueden comprar Los personajes Ustedes saben Vale gente Los personajes como saben Se pueden comprar por oro Más o menos Garena al parecer Va a estar actualizando la tienda Para que muchos premios Como lo que andré haciendo pues En motes skins Y cosas por el estilo Se puedan adquirir también por oro Como pueden ver aquí en pantalla Vale gente En caso de que Garena traiga esto Obviamente estaría increíblemente genial Estaría muy bueno Todavía no se ha confirmado Si vaya a ser próximamente Que Garena lo vaya a estar trayendo No se ha dicho nada al respecto Pero pues estaría bastante chido Que Garena lo traiga Incluso como pueden estar viendo Se habla de posiblemente tienda Con O sea tienda de oro Con lo que andré haciendo pues Barba Entonces está bastante interesante Ya veremos que se dice Al respecto de estos dos eventos Proximamente La tienda del Budi Mart Y la tienda por oro En el juego Por ahora Esta sería la información Mención y aparición Orifica para Yair Alcalá Mods La Chama Y Máximo Nazama Zapata Muchas gracias Por hacerse miembros Y pues bueno gente Espero que les haya gustado este video Ya saben que si les gustó Pues pueden dar Al botón de me gusta Suscribirse Activa la campanita Pueden seguirme en Facebook En Buya En Instagram Recuerden gente Que tengo un canal secundario Tengo un canal de TikTok Y que hago directos Todos los días en Twitch Para que me vengan a seguir Y me vengan a apoyar Les dejo el link en la descripción Y también el de mi canal secundario Donde subo videos Un poco Bastante Bastante chido Vale gente Y ahora si nos vemos En un próximo video Chao Chau 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 ¡Suscríbete!